Hola, soy el Dr. Damián Pietra Fesa, pediatra y gastroenterólogo pediátrico integrante de la Unidad de Nutrición Enteral y Parenteral del Centro Hospitalario Pereira Rosel. Con este póster queremos mostrar nuestra experiencia con pacientes con fallo intestinal crónico, su evolución y complicaciones. Comenzaremos definiendo el fallo intestinal en pediatría como una reducción de la masa intestinal por debajo de las necesidades mínimas para mantener una adecuada digestión, absorción de nutrientes y fluidos requeridos para el crecimiento. La causa más frecuente es el intestino corto, el fallo intestinal crónico tipo 3 de la clasificación funcional de Schaffer se define como aquel metabólicamente estable que requiere alimentación parenteral por meses a años pudiéndose reversible o permanente. La mayor supervivencia de recién nacidos prematuros con comorbilidades como enterocolitis nitrotizante, gastrosquisis, atres intestinal, ha aumentado el número de pacientes con fallo intestinal crónico y por lo tanto la demanda de equipos multidisciplinarios enfocados en el tratamiento integral de estos pacientes. La formación de equipos entrenados en el tema ha mejorado la supervivencia de los mismos. El objetivo de este trabajo es describir la evolución de los pacientes pediátricos con fallo intestinal crónico asistidos en la unidad de nutrición enteral y parenteral pediátrica del centro hospitalario Pereira Rosero. La metodología que aplicaremos fue la revisión retrospectiva de historias clínicas de pacientes con diagnóstico de fallo intestinal crónico asistidos en los 10 años de funcionamiento de la unidad. En dicho periodo se asistieron cuatro pacientes con estas características, se registraron las siguientes variables. Sexo, edad de ingreso, causa del fallo intestinal, cirugía realizada, longitud del intestino remanente, los días de nutrición parenteral, las complicaciones infecciosas, las no infecciosas, así como la evolución clínica y del estado nutricional actual. De los resultados destacamos, no hubo diferencia en cuanto al sexo, siendo dos niños y dos niñas. La media de edad de ingreso a la unidad fue de 3.5 meses, con un rango que iba desde los 2 a los 5 meses. Destacamos que 3 fueron prematuros, las causas fueron gastrosquisis, atresia intestinal en 3 de ellos y el restante presentó un onfalocele con atresia múltiple asociado a inmunodeficiencia primaria. Ninguno de ellos fue secundario a enterocolitis necrotizante, que es la otra etiología más frecuente en pediatría, responsable de estos cuadros, y quizás esté vinculado a que ninguno de ellos fue prematuro extrema. Tres presentaron intestino corto y uno de ellos ultracorto, definiendo un ultracorto a que presenta una longitud menor o igual a 15 centímetros de remanite intestinal. Con respecto a la duración de la nutrición parenteral, como ven en el cuadro, el paciente que requirió el tratamiento nutricional con alimentación parenteral en forma más prolongada fue el número 2, quien recibió 1.817 días y hasta la fecha. Actualmente se encuentra alimentación parenteral ciclada nocturna en 12 horas y alimentación biograd. Dos pacientes lograron la autonomía intestinal después de tres años y nueve meses uno y cuatro años el otro paciente. El último paciente falleció recibiendo alimentación parenteral total en domicilio por causas vinculadas a la inmunodeficiencia primaria. Con respecto al tratamiento destacamos que en tres pacientes se realizaron técnicas de elongación intestinal, tres de ellos, los tres con técnicas de STEP, no existiendo complicaciones vinculadas a la técnica. A los pacientes 1 y 2 se le practicaron dos intervenciones, lográndose una longitud de 65 y 75 centímetros respectivamente. El paciente 4, luego de un único procedimiento de STEP, logró una longitud final de intestino de 65 centímetros. Con respecto a la evolución, todos presentaron complicaciones infecciosas. Las infecciones asociadas a catetes fueron las más frecuentes. Los gérmenes más frecuentes fueron estafilococo aureus y epidermides. Y destacamos que tres pacientes cursaron osteomielitis a estafilococo aureus con el foco metastásico de la infección por cateter. Todos presentaron complicaciones no infecciosas de las vías centrales. Las más frecuentes fueron la trombosis y la rotura de cateter, pero tuvimos limitaciones en su registro y no pudimos cuantificar. Destacamos que ninguno desarrolló colestasis asociada a la nutrición parenteral, presumiblemente debido a un ciclado precoz a la semana de inicio de la parenteral, al uso de SMOF y al uso cuidadoso de los lípidos y el tratamiento del sobrecrecimiento bacterial. Desde el punto de vista nutricional destacamos que todos los pacientes presentan talla baja, dos de ellos en rango de severidad. Con respecto al índice de masa corporal, los pacientes presentan uno con normopeso, otro con sobrepeso y otro en valores de obesidad. Como conclusión, decimos que el manejo integral del fallo intestinal crónico es complejo por las complicaciones de un soporte nutricional prolongado que requiere de un equipo multidisciplinario para su tratamiento y seguimiento a largo plazo. Muchas gracias.